¿Dónde estás, cariño mío? ¿Por qué fingiste, amor? Una flor se marchita, un castillo se derrumba Pero una amistad sincera, se conserva y verdura para siempre Te lo recuerda, tu estrellita del requinto La única, Gladysa, Gladysa Narciso Tú me prometiste amarme siempre Tú me juraste, amor, en el amor ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Amor sin corazón ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Amor sin corazón Lo que prometas, bajo la luna Cúmlelo al salir el sol Por favor Gladysa, recuerda bien Un verdadero amigo, viene a tiempo Los demás, cuando tienen tiempo Así es la vida Tú me prometiste, amarme siempre Tú me juraste, amor, en el amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Amor sin corazón ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor sin corazón ¿Para qué te habré querido sin conocerte bien? Habiendo tantos chiquillos bonitos para escoger ¿Para qué te habré querido sin conocerte bien? Habiendo tantos chiquillos bonitos para escoger No tomes por decepción Elvis Osorio ¿Qué dices? Oscar Marquina Así, así, así Oye, Diego Berrosti ¡Salud! ¡Ahora! Para la gente chavre De guitarras RG Music Con su gerente central Cayo Pérez ¡Lo máximo! Así bailamos Así gozamos Con tus lindas canciones ¡Glavi Zanartinzo! Seguimos recorriendo Todo el Perú Siempre con Clarimóvil Orlando Plácido Y yo Me voy al restaurante Miren Con la señora Maribel Vino ¡Vamos Clarisa! Eres Siempre serás Nuestra estrellita Con el reglito Esa vueltecita Nando girando De aquí y en España De aquí y en España ¡Eso! Y que bien bailan los hermanos Javier y Jessica Montañez ¡Échan más! Collería Willisbol, lo máximo guaraz ¿Sí o no? ¡Giovanna Camones! ¡Vimos a Pateadicto! ¡Gracias a Radio Producciones! ¡Un paso al éxito! ¡Para ti, Perú!